En medio de una riña ocurrida en el sector del Carmen en Valledupar, un indígena del Putumayo falleció tras recibir varias puñaladas. El hecho está siendo materia de investigación. Un hombre fue asesinado a puñal en medio de una riña en la madrugada del martes en la carrera 6 con calle 18 del barrio El Carmen en Valledupar. La víctima de este hecho era indígena perteneciente al Putumayo, quien se encontraba departiendo y fue abordado por un sujeto que lo ocasionó en el hombro derecho dejándolo malherido. El afectado de manera inmediata fue llevado hacia el Centro de Desarrollo Vecinal CDB en notorio estado de alicoramiento, en donde finalmente falleció. En el sector se prendieron las alarmas, razón por la que las autoridades dieron inicio a las investigaciones pertinentes para dar con la captura del sujeto que cometió este hecho de sangre, de quien ya se tienen algunas pistas. Ante tal situación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CDI de la Fiscalía se trasladaron al Centro Asistencial haciendo posible la inspección técnica al cadáver para trasladarlo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. Gracias por ver el video. Federación de la Cuerpo Técnico de Investigación CDI de la Fiscalía